El municipio de Montería amaneció con una ocupación UCI-COVID del 89.22%, reveló la Secretaría de Salud Municipal, cifra que evidencia el acelerado incremento de la criticidad en la ciudad. De acuerdo con el más reciente reporte de las autoridades en salud, la ocupación en UCI total, sumando camas COVID y otras patologías en Montería, es del 81.04%. En contraste, se observa un relativo alivio en la presión de ocupación de camas de hospitalización, con pacientes que tienen diagnóstico confirmado o sospechoso de COVID-19, la cual se ubica en un 57.55%. Sin embargo, la hospitalización por coronavirus y otras patologías es del 74.95%, un número que sigue siendo de cuidado, según señaló la Secretaría de Salud. La positividad promedio de los últimos cinco días en la capital de Córdoba es del 27.78%. Solo en las últimas horas, el alcalde Carlos Ordosgoitia había advertido que en Montería quedaban disponibles aproximadamente 23 camas UCI para pacientes COVID y anunció un ambicioso plan de expansión.